Hola, hola, bienvenidos a un video nuevo con Jackie. ¿Cómo amanecimos? El día de hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas. ¿Por qué puedo? ¿Yo puedo? ¿Me lo merezco? Sí. ¡Eh, alejete! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Cómo vi que me extrañaron? Día sin estar aquí en la plataforma de YouTube y ustedes yo dejo que me extrañan porque es que si no ya no ven los videos. A ustedes se les olvida ver los videos míos, reaccionar, comentar y compartir. Yo no sé, me decepciono tanto y por eso ya no le grabo. No, miren, es que andaba, andaba este, estaba embarazada, por lo menos no le grabé. Son bromas, ya, todo es chiste lo que vamos a hablar aquí, gente. Miren, no les estaba grabando, puesto que tenía ahí bastante trabajo, me enfermé un poco, entonces decidí llevar una vida más saludable y estar de acuerdo con cumpliendo todas mis dietas y así. Entonces, pues todo se me juntó, sentí una gran presión y, ay no, no quería grabarles así. Ya saben ustedes que yo no quiero grabar, no grabo porque yo no quiero transmitirles algo que ustedes sientan que está de caída, que qué alegría, porque ustedes llegan a ver el video cuando pues van de trabajar, qué sé yo, van al camino y qué les voy a transmitir, les voy a transmitir tristeza, pues no, ¿verdad? Así que vamos a transmitir aquí pura vibra buena, pura energía positiva. Y pues ahora nos decidimos a grabar también porque está siendo un buen día, ahora está soleadito, no tenemos aquí como vista de alguna tormenta. Entonces dije yo, pues, ahora es el gran día para que nosotros vayamos a grabar. Y aquí andamos, estamos aquí, bueno, ustedes ya conocen el camino hacia el terreno de mi abuelo, de nosotros iba a decir, entonces ya nomás ya saben que empieza a llover y empiezan los cultivos, empieza el cultivo del maíz, el frijol y así, ¿verdad? Así que pues ya están, miren qué avanzados van, ya dentro de poco vamos a estar comiendo elotitos salcochados, elotes asados, tamales de elote, rivas, no, hombre, se viene la mejor temporada del año. Es la que a mí me gusta, pero pues lamentable, ¿verdad? Vamos a comer muy poco en estas, en esta ocasión. Así que no sé, ustedes me van a acompañar ahorita. Estaba pensando ir al terreno, pues, para que vieran ahí cómo tiene mi abuelo. Y vamos a bajar ahorita al río para que, pues, a ver cómo está, porque yo tengo días de no venir también, tengo días de no salir. Y que ya nos vamos a disponer a bajar, vea, claro que sí. Ahí nos acompañan, gente. Todo está ahorita bien verde, está bien bonito. Buena gente, y miren, ya bajamos. Me sale un gallito. Ya bajamos y estamos ya en el río, pero miren, no está muy crecido ahorita. Mostrarles. Les iba a decir que siempre, pues, tratemos de cuidar el medio ambiente, gente. Porque miren, hay un montón de bolserillos, de botellas, de toda suciedad, de basura. Aquí donde pasó la corriente y ha dejado, ha dejado así. Allá hay un montón de botellas. Yo me iba a bañar, pero viendo la situación en que estamos, no, ¿verdad? Porque, ¿qué tal se viene la repunta y nos lleva? Ay, no. Aquí atrevidos andamos. Vamos a subir mejor. Nos vamos. Y nos sale un cocodrilo allá. Y vamos a ir al terreno de papá. Chepito. Vamos a ir al terreno. No. Hola, gente. Soy JP. Aquí JP, por favorito, youtuber. Miren, ¿se acuerdan cuando pasábamos aquí? Solo para allá, la piedra que está ahí. Miren cómo llega hoy. Está bien. Arriba el agua. Aquí, si buscan videos anteriores en el río, pasábamos, y aquí no pasaba agua. Pasaba por allá, solo por allá. No pasaba aquí. Está inundado. Estamos en inundación aquí en El Salvador. Y aquí está la yaquita. No, es lo que viene contando JP. A Marte es mi necesidad. Sale contra. Hace tiempo. Hace tiempo. Censuré placas. Bien bonita. No hemos cambiado moto todavía. No hemos ganado. Ando muy cansada, Chele, ya. Ando muy cansada, Chele. Bien cansada. Pero mira, ni vamos a poder entrar ahí, porque yo ando con Chor. Voy en calzoneta también. Y me van a rayar las piernas y me va a dar una gran picazón después. Porque como la milpa, tiene este, como un afuate. Aquí se ve. Creo que lo capta. Creo que lo capta el teléfono inteligente. Ah, bien se ve. Ah, por qué grito. Y tengo el micrófono. Bien ahí se ve. Ahí me dejó este quince. después me haces uno para Tik Tok se te fue ahí voy a ir a ver la factura bueno mi gente hemos llegado se acuerdan cuando antes estaba solo un caminito que ni ese cuerpazo no cabía fue puya si como nos vamos a meternos más que ya solo sacarle es para que te pique el fundillo si mira es que aquí papá Chepito siembra para las vacas entonces ya tienen comida mamá aquí lo ven a cortar él lo lleva para la casa allá lo que hace es molerlo y listo no vamos a entrar mejor cuando andemos pan o licra pero nos sirvió de algo la caminada ustedes que creen ustedes que dijeron que si nos sirve la caminada ya teníamos días de no caminar mucho hasta sudando nunca confié en las mujeres ahí está la moto hemos venido en moto y es milagro que andamos caminando no porque me dijo voy a meter la moto y yo no quiero caminar que nos veníamos hasta aquí en moto le dije yo pero cuando le dije pero vamos a grabar ay si es cierto pero nunca hay que sacrificarnos te vi que calor más que yo de ropa negra miren me dicen que la ropa negra te genera como más calor bien picados los zancudos miren como ando y miren aquí en El Salvador ahorita hay muchos casos de dengue pero gente yo les digo algo no creo en las enfermedades en las enfermedades esas de verdad que son como comunes como calentura o sea fiebre temperatura alta y así creo que siempre ha habido solo les cambian les van cambiando nombres siento yo bueno vamos a llegar hasta allá pues no como es no me acuerdo lo fácil es cuando venimos pero cuando regresamos con el cansancio es peor eso se va más que hoy si no nos hizo nadita de sombra solo solo cabal bueno y vamos a llegar aquí al final de este video gente gracias por acompañando gracias por verlo completito porque yo sé que lo vieron completo ustedes siempre ven videos como ya les hacía falta pues ya aquí andamos de regre nos vemos ahí en los próximos videos yo espero grabarles más seguido ahora sí todo el tiempo les digo lo mismo perdónenme pero es que yo no me dedico solo a grabar gente yo también trabajo entonces se me dificulta bastante ustedes saben nos vemos ahí en los próximos días gracias por acompañarme déjenme su bonito comentario compartan el video para que veamos a más personas y nos vemos a la próxima adiós gracias